El FC Barcelona y el jugador Lavinot Cavasi han llegado a un acuerdo para la renovación de su contrato, ampliando su vinculación con el club azulgrana para las próximas dos temporadas, hasta el 30 de junio de 2021, ampliables a dos más. Lavinot tendrá una cláusula de rescisión de 40 millones de euros que se convertirá en 100 millones si pasa a formar parte del primer equipo. La renovación de Lavinot se estaba negociando durante las últimas semanas y este jueves se firmó el nuevo contrato con la presencia del directivo responsable del fútbol formativo profesional, Silvio Ilaayas, y de los responsables del fútbol formativo profesional, José Mari Vaquero y Guillermo Amor. Esta renovación llega en un momento delicado para el delantero de Kosovo. Este pasado domingo regresaba a la convocatoria tras estar muchos meses de baja por una rotura del ligamento cruzado. Lavinot entró en el tramo final de partido y en su primera intervención se volvió a romper y se pierde lo que queda de temporada. Con la renovación, el club le tranquiliza y confía en su progresión tras su regreso. Lavinot, que el próximo 28 de febrero cumplirá 19 años, llegó al FC Barcelona a los 10 años procedente del Gimnastic de Mandesa. Ha pasado por todas las categorías del fútbol formativo azulgrana, debutando la pasada temporada con el juvenil en la UEFA Youth League, y a los 16 años fue convocado por la selección absoluta de Kosovo. Quiero agradecer al FC Barcelona la confianza que siempre ha tenido conmigo a pesar de las lesiones que he sufrido en estos últimos años. El club siempre ha estado a mi lado y quiero devolver con trabajo, esfuerzo y fútbol toda esta confianza, ha declarado el jugador que en los próximos días será operado de una lesión de larga duración en la rodilla izquierda. ¡Suscríbete al canal!